Yo, sube, 3 minutos, 18 segundos, para contar todo lo que siento, para expresar el dolor y el sufrimiento, para calmarlo una vez más, con rap, en este momento. Decían de mi que no servía para nada, se reían sin fin, cuando me presentaba me insultaban, cuando hablaba cada palabra que mi boca soltaba, era lava que expulsaba, y los demás se esquivaban, se mozaban y notaban que me dolía, se manchaba mi alma, pero seguían en mi casa, problemas me preocupaban, un trauma que no terminaba y me perseguía, vida vacía, guía, no había mal día y mal día, mal digo la bebida, a veces no es divertida, estupideces, por las que se discutía, normal, si aborreces lo que se veía, el caos que se percibía, peleas por tonterías, ¿qué darías? Si la oportunidad aparece, ¿qué harías? Sin ilusión a los trece, si buscas el sol, pero nunca amanece, ¿qué harías si nunca amanece? Intentando escapar de la oscuridad, buscando la luz de la que careces, luchando por una oportunidad. Escapo de la realidad y vuelvo de nuevo al rap desde el barrio del puntal, buscando la oportunidad. La oportunidad, buscando, luchando, aguantando, ganando, sufriendo, llorando, volando, con la base, flotando, perdiendo, encontrando, está en sí, nace y se hace, avanzando, queriendo, insistiendo, tropezando, puede que se equivoque, pero evoque, convirtiendo en oro lo que toque, lo que le satisface, obteniendo, alcanzando, cambiando, viviendo, aprendiendo el vacío, llenando lo mío, reclamando, todo dando, venaciendo, transmutando, observando, leyendo, conociendo, desarrollando, ofreciendo, mostrando, adquiriendo, peleando, peleando, venciendo, superando, creciendo, conquistando, creyendo, enseñando, filosofando por la verdad, buscando la oportunidad. Entra corriente contra la realidad, prueba de la vida, un bucle que se repite, se rompe en cada rima, bucle que desaparece con el rap, rap que me ayuda a encontrar la salida. Escapo de la realidad, y vuelvo de nuevo al rap, desde el barrio del puntal, buscando la oportunidad. Escapo de la realidad, y vuelvo de nuevo al rap, desde el barrio del puntal, buscando la oportunidad. Sí, me sube, kilómetro 149, puntal, buscando la oportunidad. La realidad, y vuelvo de nuevo al rap, desde el barrio del puntal, buscando la oportunidad.